Hay distintos planiferios. Es muy divertido. Hay muchos planiferios distintos. Pero bueno, un poco la idea... No se me ocurrió otra similitud. No, igual es eso. Lo que yo iba a decir es que no suponemos que ustedes tienen el conocimiento de animar, si suponemos que ustedes tienen el conocimiento de graficar. Si alguien anima, genial. Si alguien no anima, no resta, porque no es condición de la materia aprender a animar en Python. Sí, por eso dice específicamente el último punto, que es el 6, que es el que hace en función del tiempo, que grafique o anime. Eso es a voluntad. Mientras hagan un gráfico de posición en función del tiempo para cada masita, funciona. Si quieren hacer eso, ya en un paso extra, animando, agregándole sliders, agregándole tridimensionalidad, hagan lo que quieran, el que tenga ganas de hacerlo. Estoy inventando. Pero lo único que se pide es que puedan graficar. O sea, nosotros tenemos que poner una cota menor, mínima, de qué es lo que queremos que aprendan. Entonces queremos que aprendan a poder encontrar autovalores, autovectores, podemos que aprendan a poder escribir una función, graficarla, y eventualmente a resolver la parte de condiciones, eventualmente no, y a resolver la parte de condiciones iniciales que implica algún proceso matemático, que no lo voy a decir porque es lo que tienen que hacer ustedes. Yo quiero ir a una pregunta que estaba antes, antes que sigan pasando los cosos, porque me lo pierdo, y ya no sé dónde está. Era Mauro, acá. Dice Mauro, en el ejercicio 1 de la parte 2, la extensión a un n arbitrario, entra 4 y 10. Bueno, dice, o sea, ¿puedo elegir ns 4 o 5? Porque yo traté de llevar un n general. Otra cosa que sea voluntad. El cuatrimestre pasado hubo un ejercicio muy parecido, lo podrán decir los recursantes, y hubo gente que hizo n igual a 6, e hizo todo el problema solo para n igual a 6, y eso está bien. Y hubo otros, más cancheros con programación, que me pusieron, decida qué número de partículas quiere. 8 le ponía yo. Porque yo, cuando poníamos a probarle el programa, lo ejecutamos. 8. Entonces ahí, todo su programa funcionaba con 8. Lo había hecho con n general. Otros que lo hacen como un parámetro de entrada. Cada uno a voluntad. Lo único que se pide como mínimo es que elijan un número entre 4 y 10, y se queden con ese. El que quiere ir más adelante, va más adelante. No hay restricción hacia adelante. No se puede hacer animaciones con n general. Sí le podés decir al programa, con un parámetro de entrada, n igual 28. N igual tanto. O, que interactúe con el que use, dice, ¿Cuántas partículas quiere? Claro, que ingrese una variable. Como dice Martín. Claro, bueno, por eso, hay 5 y 6 son con n elegidos. Sí. Una vez que el, eligen en el punto 4 el n, el resto es con el n elegido. Y los parámetros, son parámetros que tienen que elegir ustedes. Cuánto más grande es la masa, si quieren variar, cuánto más grande es la masa, como, no sé, eso lo eligen ustedes. se me pueden ocurrir n variables para hacerlo. Había una, una pregunta de Lourdes que dice, si hay que aclarar por qué los autovalores son las, frecuencias al cuadrado, o como ya lo hicimos mil veces, podemos meterlo directo. No, no sé bien a qué se refiere. Pero. Ah, como de dónde sale que, que los omega cuadrados son los autovalores, todo eso. Claro, tipo, todo lo, lo teórico que vimos, o sea, por qué hacemos cada paso, o si es como que ya, eso medio que ya lo hacíamos, en todos los ejercicios, y si podemos considerar como que, que ya lo entendés. Como llegás hasta el determinante, por ejemplo. Claro, todo eso. No, bueno, no sé qué opinan los demás, pero por mí, se usa. Si tienen que decir qué es, y. Sí, o podés poner una línea, no las cuentas, decir, bueno, propongo tal cosa, qué es lo que haces, y después directamente, si llego a resolver esto. Algo así. No entiendo tu pregunta, Javier. Tengo que plasmar en el código, para el punto uno, de esa parte computacional, este, si vos, escriba las ecuaciones de Newton. ¿Puedes obviarlo, hacerlo si querés, en el punto uno, específicamente en Python? Ya a partir del dos, no vas a poder obviarlo. No, la idea no es hacerlo recursivo, es hacerlo matricial. O sea, la idea es que esto, tienen, lo dimos medio como al mismo tiempo, que el sistema, que la parte recursiva, y no, no, no tienen todavía internalizado. La idea es usar toda la primera parte, y ver cómo, analizar qué pasa ahí, digamos. Milton, me mataste, no sé la respuesta de esta que está ahí, yo creo que no. Yo lo hice el año pasado, y algunos chicos lo hicieron. Tiene sus complejidades. Yo les digo, si nunca lo hicieron, van a estar un buen rato, y no se los recomiendo para el TP. Si les divierte, lo charlamos después del TP. No pierdan tiempo en eso, coincido con Martín. Eso, yo lo hice, y me llevó mucho tiempo, porque tuve ganas de investigar cómo se hacía eso, porque me parecía una herramienta interesante. Y después vi que otros chicos también lo hicieron. Lo hice para otra cosa, no para el TP, quería mostrar algo, una animación, y quería hacerla con un slider. Y no fue muy agradable. Todas esas cosas llevan mucho tiempo de averiguar, hasta que lo encontrás, después lo querés aplicar, le pifías, todo eso es tiempo. Tiempo que uno aprende, uno aprende cosas que después sirven para el día de mañana, y es parte de toda esta idea. Pero si están con guías, con TP, con la otra materia, con no sé qué, hay que ir a hacer las compras al supermercado, no. Yo diría que hagan primero lo más, lo que responde las consignas, y después si tienen tiempo, pueden complejizar la respuesta. Pero sean estratégicos, en ese sentido. Sí. Si vos querés, yo te lo paso, el código que hice. Pero es un punto pi que no está nada explicado, no es que tengo un collab con explicación, después código, después explicación. Si lo querés, yo te lo mando. Lourdes decía, si programás bien básico, ahí ya lo perdí. No hay idea. Sí, le contesto a Lourdes, pero le contesto a todos. La idea no es hacer un código avanzado, es simplemente, justamente, lo mínimo, porque es lo que consideramos que van a ser las herramientas que les van a seguir sirviendo a medida que avancen. Van a volver a usar estas cosas en los laboratorios, en otras físicas, lo están haciendo en toda la física, están haciendo esto. Entonces, a medida que ustedes pasen por toda la física, van a ir acumulando pequeños trocitos de información de cómo resolver cosas. Yo creo que en Física 1 hicieron lo que arrancó Ricardo este año, que era el tema de Euler, de cómo hacer las integraciones. Acá estamos viendo la parte matricial. Iremos viendo otra cosa también para la segunda OTP. O sea, como que la idea es que se lleven determinado conocimiento mínimo. ¿Por qué se usa Python? No, se usan mil cosas diferentes. No, pueden usar cualquier cosa. Python es gratis, entonces eso, creo que siempre es. No hay ninguna materia específica de programación. No dentro de la carrera, como obligatorio. Sí, Python es gratis, es fácil comparado con otros lenguajes, y es muy útil. Pero cualquiera que cumpla la condición de ser muy útil, es bueno usarlo. Seguí con Matlab. Ahora pasé a Python. Yo qué sé, tengo un comparido que trabaja en Perl, que es un lenguaje viejísimo. Yo qué sé, no hay un... Sí, también depende del área. En partículas, por ejemplo, se usa C. Claro. Pero en la mayoría me parece que se está usando Python hoy en día. Yo, por ejemplo, no puedo pasar por un código por el tipo de trabajo que hago, que no tenga números complejos, que no tenga incorporado, porque es una embolesión. Entonces, Fortran era el que en su momento tenía números complejos incorporados. No, para otro día, Santi. Porque si no, se nos va la clase. Juro que lo cuento y voy a contar cosas en la segunda parte de lo que hago. Y alguien preguntaba si se pueden hacer consultativas de otras carreras. Sí, se puede. Depende de para qué lo quieras. No sé. Esa otra tía. Ojo con lo que está dando Enzo, que es una materia de Machine Learning, no es programación. O sea, claramente usa programación, pero es como un paso más allá. No es solo programación. Claro. Igual, está dando análisis de datos ahora. pero no, o sea, digo, Machine Learning lo usa. pero el otro día vi así, lo sigo en Twitter y vi que estuvo, esta es la base, como que las clases se basan en dar algo de Machine Learning. Sí, sí, pero tiene todo. O sea, lo central es analizar datos. Machine Learning es una de las herramientas. Ah, bueno. Algún día me les hace un video en YouTube. Lo pueden ver si les interesa. Vamos a anotarse. O sea, si les genera intriga. Sí, están todas las clases en YouTube. Un día voy a cursarme la carrera de vuelta. Sí. Mirando las clases de YouTube. Una buena idea. Ciencia de datos, que es una materia de la carrera nueva de ciencia de datos. Bueno, seguimos con el TP. me siento un resorte, chicos. Nos vamos por las ramas y yo después lo escucho. Yo tengo una pregunta de la configuración del problema. Sí, ¿qué pasó? Porque viendo el problema, yo me imagino que una de las frecuencias normales tiene que ser la frecuencia de oscilación del péndulo. Pero planteando la aceleración, o sea, me parece más que tiene más sentido hacer lo que dijo Can de la vez pasada de imaginar como que el anillo tiene la forma que sigue el péndulo. porque si planteas la aceleración tangencial del círculo, te queda una de las frecuencias normales es G sobre R en vez de G sobre L. Y no tiene sentido eso. ¿O no? ¿Se entendió lo que dije? No sé cuál es la pregunta exactamente, me perdí. Es que no sé si me estoy equivocando en algo, porque yo planteé la aceleración angular que tiene la forma del anillo, y me quedó que una de las frecuencias es G sobre R. Pero en mi cabeza no tiene sentido, porque una de las frecuencias de oscilación normales debería ser G sobre L, no G sobre R. No me suena que te deje sobre R, estoy de acuerdo con vos y tu intuición. Sí, revisalo. es que yo lo que hice fue planteé la aceleración, bueno, la típica Mg por seno del ángulo, que es la del péndulo. Esa parte no depende de L. Después planteé la ecuación de Newton. ¿Qué ángulo es ese? Perdón. ¿Ese es igual a psi? ¿O no? Sí, pero ¿dónde lo mediste? ¿Es el ángulo que se desvía el péndulo? Sí, ¿no? Sí, es lo mismo igual, creo que da lo mismo. Creo que es el mismo ángulo. Sí, pero veas bien como te están diciendo los chicos, que vas a tener varias relaciones ahí. Hay varios ángulos. Un ángulo es el que hace el péndulo. Y otro ángulo es el ángulo que barra el círculo, ¿no? Hay un ángulo que está relacionado con el L, que es el del péndulo. Y otro que está asociado con el R, que es cuánto se va moviendo en el círculo. Quizás estás mezclando un ángulo con el otro, porque el del péndulo es este. No sé si se ve lo que estoy haciendo con la mano. El péndulo es este, ¿sí? Entonces, ese va con la aceleración de este ángulo. Cada vez es el otro ángulo. Ahí, Daniela, está haciendo el péndulo. Ah, claro. Darte con qué ángulo estás trabajando. Porque hay una relación, podés encontrar relación entre L y R y esos ángulos. Ah, mira. Ah, bueno, me lo voy a plantear de vuelta. Dale. Tengo la duda de qué pasó con lo que nos mandamos de tarea a hacer. la clase pasada de averiguar qué hacían con autovalores degenerados, la helálgica y la lineal y qué significaba todo esto con la física. ¿Cuál es la pregunta? Por la duda. Como nos quedamos todos helados. La vez pasada me preguntaron sobre los autovalores degenerados, dijeron si eso implicaba que había un solo modo y no había tres modos. Entonces yo les dije repasen álgebra y CBC, fíjense qué hacer con los autovalores con multiplicidad o degenerados o como los quieran llamar y traten de llevar eso a la física. Ok, Pablo, ¿y qué hicieron con esos modos distintos? Ah, interesante. ¿Cómo? ¿Cuántos modos hay en total? Me surge la pregunta con la respuesta de Pablo. ¿Y cuántos autovalores distintos hay? O sea, ¿cuántas frecuencias distintas hay dos y dos? Sí, ahora se mezclan los números de antes con los de ahora. No, no, pero está bien. Respondieron tres modos y dos frecuencias. O sea, para empezar, con lo que decía Pablo, yo pregunto, ¿hay tres modos? Ok, coincide con lo que vimos en clase, lo cual me parece muy bien. No voy a dar una respuesta concreta, pero en principio coincide con lo que vimos en clase. Ahora, Pablo está diciendo si cambio los autovectores por otros que son combinación lineal de esos autovectores, encuentro otros modos o otras configuraciones que también son modos. ¿Cómo es? O sea, en este caso podría decir, bueno, ¿hay infinitos modos? ¿O hay tres y cómo llego a que son tres de nuevo teniendo la cantidad de autovectores que yo quiera? Con mi compañera lo que estábamos pensando un poco haciendo STP era que estábamos pensando el tema de cómo excitás un modo sin excitar el otro que tenga la misma frecuencia. Y nos pusimos a pensar y nos parece que no se puede hacer eso. Está muy pensado hipotético todo esto. Pero estoy empezando a sentir que son como un mismo modo en vez de dos modos separados. Pero no estoy segura. Claro, ¿se podría excitar dos modos en ese modo y la otra que no participe de ese modo? Es lo que decís vos, ¿no? Como que un poco imaginándonos veíamos como que ese modo de generado sí o sí tiene que ir de la mano pero sería como un modo más grande que los otros porque es un subespacio como de dimensión dos pero bueno veíamos eso que si por ahí elegíamos una base distinta para ese subespacio de dimensión dos de repente como que los modos separados nos quedaban distintas las configuraciones pero si graficábamos todos juntos ahí sí siempre nos quedaba igual sin importar la base que dijamos Ah, Florencia No, tenés el problema porque podés hacerle el método de GramsMid creo que se llama que no me acuerdo y podés independizar los vectores pero cuando miraba los modos si no los miraba ortogonales por ejemplo podía haber como repetición del modo rotado en cuanto a qué masa hace algo no sé cuánto puedo decir cuánto no Hable, hable Entonces es como que para las cuentas si yo después quiero hacer por ejemplo empezar a multiplicar por los autoactores es que yo está bueno me ortogonalizo la base de vectores y trabajo con eso pero si quería ver cosas a lo mejor como los tiraba Python estaban bien si quería ver simetrías dentro de los movimientos o cosas así relaciones dentro de los modos bien a ver si logro reducir todo lo que fue pasando en el chat y que Inés nos ha dicho parte de algo que es crucial ¿no? yo tengo dos autovalores pero sé que tengo que tener tres modos porque tengo tres grados de libertad entonces ¿qué propiedad matemática de alguna manera tienen que cumplir los autovectores entre sí de los tres modos que nos estaba diciendo claramente Inés tienen que ser ley entonces eso todo eso que están diciendo entonces lo que tienen que de alguna manera lo que sucede con estos sistemas donde hay un exceso de simetría el problema si quieren el problema del problema es el exceso de simetría ¿sí? es que tienen que conseguir que los tres autovectores sean el I entonces cuando uno excita una de esas uno de esos dos modos que tiene el mismo autovalor va a excitar una configuración de masas que es casi idéntica solo como que espejada con otra ¿sí? en realidad son modos distintos que son tan parecidos que uno podría encontrar combinaciones lineales de esos tal que también cumplan entonces puede ser que la base de autovectores de esos dos autovectores que elija el grupo uno sea distinta de la base de autovectores para escribir esos dos particularmente estoy hablando que elija el grupo veintiocho y puede ser distinto del que Python les ofrezca o el que ustedes hayan encontrado a mano lo que sí tiene que pasar es que se cumpla cierta simetría entre los modos de cómo se excitan esas masas es tan difícil hablar sin decir es algo medio similar a lo que pasaba en un caso mucho más sencillo cuando había un vector único no en este caso que salen dos autovectores para el mismo cuando había uno único y había una persona que llegaba que se yo al 1-1 y otra persona lo escribía como 2-2 otra persona lo escribía como menos 1-1 que si bien matemáticamente el vector quedaba escrito distinto era siempre la misma relación entre una más y otra bueno algo así algo similar pero bueno dos dimensiones dos vectores juntos eso te dejo que lo pienses un poquito Martín que cuando avances a la parte de condiciones iniciales ¿qué pasa si elegís una base con las mismas condiciones iniciales tenías esos dos autovectores escritos de una manera o si elegís otra combinación lineal de esos dos autovectores ¿qué pasa con esas condiciones iniciales? ¿a quién excitás? ¿a quién no excitás? eso piénsenlo un poquito porque está re buena la pregunta y re buena la respuesta yo quiero insistir en que no no quiero que después en el TP aparezca hay dos modos punto comparten una frecuencia en que toda esta discusión que acabamos de tener larga de cuántos modos hay de pensar si puedo excitar los modos por separados si son unos solos si son dos qué significa que sean degenerados qué significa la simetría qué significa las distintas configuraciones bla bla todo lo que dijimos que aparezca argumentado articulado de alguna manera como lo hayan interpretado ustedes como lo pueden explicar ustedes la discusión que acabamos de tener cada trabajo seguramente tenga partes distintas que cada uno se haya quedado de esta discusión pero que aparezca la discusión no el resultado insisto con eso porque es lo más importante yo lo decía para este TP y como decía Luzco que coincido completamente lo digo para toda la carrera realmente es lo más importante que pueden hacer en un trabajo yo creo que como alumno uno también se lleva más más allá de si aprobó la nota y todo eso poniendo todo lo que uno pensó lo que sale de nuestro corazón y que después tener una devolución porque si uno pone dos líneas el que lo lee no sabe todo lo que uno pensó las cosas que uno pensó y que son correctas las cosas que uno pensó y que quizás son incorrectas pero uno se lleva mucho más cuando cuando comunica todo Boris la manera de pensarlo si es matemática física uno puede acercarse a un problema de diferentes maneras si la manera que vos sentís es que matemáticamente podés justificarte va a estar bien la idea es que empecemos un poco a usar la matemática para tener explicaciones físicas pero jamás va a estar mal ¿sí? esto funciona muy rápido yo no llego pero el otro que quería decir es lo que dice Carolina si la interpretación es errónea pero está explicada se toma como bien tampoco nos pasemos o sea si está mal está mal y si está explicada y vemos dónde está la falla nos ayuda a nosotros a poder ayudarlos a que ustedes entiendan por qué está mal pero eso no va a hacer que esté bien voy a poner igual voy a poner algo numérico para poner un ejemplo no va a ser exactamente así pero un resultado bien sin explicación no va a ser un 10 una explicación bien con un resultado mal por ahí tiene la misma nota que el resultado bien sin explicación aunque hayan llegado mal al resultado entonces si está la explicación y el resultado está bien eso va a ser el 10 ¿sí? pero si está la explicación siempre siempre van a subir esa nota no sé si se entiende a lo que voy sobre todo en el caso del TPE chicos piensen que es una instancia previa al parcial que si bien la tienen que aprobar y si bien hay algo que está mal se lo vamos a pedir que lo rehagan porque el concepto es que ustedes aprendan y que puedan nutrirse de esto para llegar al parcial también no tiene nota para ustedes es A o I o A y rehacer la idea es que lleguen todos a la A en cuanto a este pasado todos aprobaron el TPE finalmente porque si bien repito es una instancia obligada para que ustedes aprueben la materia aprueben los TPE mejor dicho está pensada como toda la materia para que ustedes aprendan y se lleven un concepto una moraleja contenidos que les van a servir para el día de mañana para el parcial que se informa inmediata para lo que venga después o sea siempre es la idea de que aprendan entonces nada eso bien más dudas del TPE o quieren pasar a aquel que tenga alguna duda de la de los ejercicios o de algún concepto antes de empezar con la clase de hoy que es Power Hola Hola Quería preguntar para el tema de arrancar a plantearlo que se yo en el colab ¿se pueden poner grafiquitos tipo no gráficos de Python sino como dibujitos para ver las simetrías y eso? Todo lo que quiero Buenísimo Gracias Ya me veo que vamos a tener TPEs de 50 hojas cada uno y lo vamos a corregir para febrero No, ya le dije eso lo que repito por la duda es que las imágenes que suban al colab que sean livianas se me recuelga si de golpe pongo una imagen pesada bueno, nada eso Sí, acuérdense lo que tiró no me acuerdo quién en la clase pasada que un print screen tiene la resolución suficiente para un colab un pene algo liviano Bueno ¿Alguien más tiene un consulta del TPE de la guía ahora? Es una pregunta un tanto que no entiendo Pablo ¿Para los gráficos de los modos ¿Grafificamos todas las configuraciones posibles o solo la cantidad de modos? Es que metrizar los modos es lo que venimos haciendo hace un rato largo que es poner las masitas con la relación de amplitudes básicamente si alguna se queda quieta si tenemos dos arriba una abajo o lo que sea para todos no todas las configuraciones son infinitas no se me pianta un lágrimo ¿Por qué decís Flor que las configuraciones posibles son infinitas? No configuración de cada modo Voy a buscar alguna de las clases de lo que hicimos para ver si eso ayuda Lo que quería decir es que como configuraciones posibles yo entendí que era qué combinación lineal de modos podías hacer y dije los movimientos posibles de la masa o sea podés elegir un poco del modo 1 un poco del modo y un poco del modo 3 y digo pero esa combinación lineal digo la cantidad de movimientos posibles que puede hacer la masita no digo de los modos no puede ser infinito Sí claro no 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 lo que se pide es la configuración de cada modo No 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 claro pero respondiendo a la pregunta del chico que dijo si había que hacer todas las configuraciones posibles o solo los modos no solo los modos eso quiso decir solo los modos claro por eso le dije porque lo consigas a lo otro Graficar hay muchos graficar Franco El punto 6 sí es graficar en función de tiempo y lo dice específicamente las configuraciones ya dijimos lo que son y no sé si hay otro gráfico más que no sea ese porque después pide con la masa grande pero eso es lo mismo Bien Bueno ¿Guía? ¿Nada? Yo tengo pero no es exactamente una pregunta es más que un comentario de que tengo un problema con necesito un diccionario para los enunciados o sea tengo mucho lío porque hay 3 millones de frecuencias 3 millones de velocidades y muchas veces no sé cuál es cuál Yo quería hacer una aclaración que me di cuenta ayer lavando los platos respecto de eso dije no les aclaré Sergio Magalí pero estaba lavando los platos y dije no les aclaramos esto estas frecuencias que están acá son frecuencias no son omegas son nues son efes no sé cómo decirlo Claro eso no podré pedir no ahora pero un cuadrito con un poco los nombres y cómo se llaman a las variables porque una vez que sé lo que me piden como que bueno puedo ponerme a ver cómo hago las cosas pero muchas veces no sé ni para qué lado no sé ni qué me están pidiendo Sí sí claro que podés solo te pido que me hagas acordar igual tenés un ejemplo concreto de algún caso este por ejemplo el del bolino o otro ejercicio algo que no sé no no por ejemplo ese para mí frecuencia el del 13 para mí era doble era una S también el tema de frecuencia por ejemplo que puede ser espacial puede ser temporal puede ser no no a ver la frecuencia espacial con el 2pi varias cosas frecuencia espacial siempre va a ser lo que se llama número de onda en realidad hoy les iba a incorporar la terminología número de onda lamentablemente a medida que vamos avanzando en conceptos van apareciendo también palabras nuevas de terminologías nuevas y a veces nos olvidamos de alguna y la guía es la que nos hace acordar de esas terminologías o sea viene todo de la mano no sé cómo entonces frecuencia espacial el número el nombre perdón el nombre típico es número de onda y si no va a decir frecuencia espacial y si no va a tener las unidades y con las unidades ustedes tienen que poder darse cuenta que eso no es una frecuencia espacial así que ya el K lo dejamos de lado la onda lo mismo es longitud de onda o va a tener unidades de distancia metro no sé qué listo la parte de espacio la dejamos la que trae un poquito más de conflicto a veces es F y omega porque nadie pone radianes sobre segundos y entonces siempre aparece uno sobre segundos y si no se aclara como en estos ejercicios que debería hace años que vengo diciendo tengo que arreglarlo y me olvido cuando empieza el próximo 4 de mes digo qué era lo que tenía de arreglar ya no me acuerdo es la F no es omega entonces en general todo lo que se mide así audible son frecuencias puras no omegas no sé cómo llamarlas y uno que va ya te digo Mica en el ejercicio igual del violín como es una relación termina cancelando y termina dando lo mismo si uno lo interpreto de una forma o de otra como es una relación de no importa a mí me salió con el omega y me quedó digamos de ejercicio por eso no el tema es que el ejercicio pregunta la relación de tensiones entre el primer la primera cuerda y la perdón no estaba pensando en otro ah perdón ok ok el 21 no tiene frecuencias no sé a qué te está refiriendo no pero a ver por ejemplo hay uno que pide la velocidad y yo puse la B de la B velocidad velocidad la ecuación de onda sí qué otra velocidad podría ser qué ejercicio será o es el fi punto por eso no sé qué ejercicio es bueno igual lo que yo quería para empezar lo de las frecuencias ya con eso veo de última después me los anoto y lo mando por el campo yo diría que te anotes así la lista de qué querés saber qué es cada cosa y te lo contestamos porque no sé como que se me complica hacer un cuadro no se me ocurriría siempre va a aparecer un parámetro nuevo que seguro no voy a incluir en el famoso cuadro sí además está bueno por lo que decía Luz antes de cuando cuando nos digas seguramente lo vamos a tener presente para cambiarlo para próximos cuatrimestres Cande Maga alguna que mantenga la lista para de qué cambios se nos va a tener la vida la F es frecuencia sola y omega es frecuencia angular lo que puede pasar es que te aparezca F o NU eso es lo mismo no yo me estuve anotando todo esto ya ya me lo armé ya me armé lo que necesito gracias buenísimo ah mira tengo un ejemplo perdón en el ejercicio 17 parte C dice a T igual 0 se le imprime a cada punto una velocidad según indica la figura bueno ahí por contexto podemos deducir qué tipo de velocidad es igual un comentario sobre ese gráfico le falta la referencia igual yo le puse uno y es un múltiplo y arregla todo pero sí acá falta un F 0 o algo igual no termina cambiando sí es un factor proporcional le ponen A acá y listo lo importante es el L sobre 2 eso sí puede cambiar mucho qué modos aparecen qué modos no la frecuencia bien además que no está a escala ese gráfico ya si lo vamos a criticar de pequeñas perturbaciones bueno eso está todo bien no que L sobre 2 no está en la mitad eso es una cosa que me chocó qué importante es tener un experimentar en el grupo que ve las cosas importantes sí no sé qué importantes algunas cosas que otras no pero si lo haces escala por ahí la simetría te ayuda a ver sí estoy de acuerdo bueno alguna duda más chicos porque quisiera arrancar con la clase de hoy voy a agarrar mi Wacom que seguro nos va a hacer falta yo quería preguntar en el 15 que estaba antes de lo de Fourier yo lo había hecho antes de ver la clase de Fourier y como que más o menos me la había arreglado para hacer el A pero eso era porque digamos aparecía solamente el modo 1 y el modo 2 y no son infinitos o sea se podía hacer sin saber o hice cualquiera sí solo porque te aparecen esos dos modos creo que lo podés resolver de no tan formalmente digamos ok ok buenísimo que ustedes le presten atención a este ejercicio después al ítem B del ejercicio 16 creo que es este y al ítem B también del ejercicio 20 que siempre trae conflictos digo el fin de semana que se van a sentar a hacer ejercicios presten especial atención ayúdense en esta parte de la guía ya dejamos de poner ayúdense con Python en realidad está pero está como general para todo porque podrían empezar a tratar de hacer un poco lo que hizo Maga de graficar los Fourier ver cuándo converge cuándo no converge vamos a volver sobre eso también y en particular podrían empezar a graficar y ayúdense en estos ítems particulares para dar una explicación de por qué ven lo que ven me gustaría que esto lo discutamos en las sucesivas clases porque suele ser algo que es importante y que cuesta entender ¿cómo graficás S? ¿cuál es S? Franco el 16 el 20 el 16B pero no ya me di cuenta que tenés que dejar omega T perdón ya me di cuenta bueno bueno serían cuatro gráficos la idea bueno arrancamos con la clase de hoy que tiene como varias partes vamos a pasar de cuentas a no cuentas y cosas distintas gracias si vamos a pasar de cuentas